Hola, niñas y niños, bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña Alfonso Soto. Alfonso, bienvenido. Hola, Larisa, muchas gracias. Feliz de estar aquí y feliz de también estar con nuestros niños y niñas ahí en casa. Bueno, ¿están listos? ¡Comenzamos! Pues comenzamos. Larisa, el día de hoy vamos a estudiar un tema muy interesante, porque se relaciona con algo que sucede todo el tiempo y por todas partes. Bueno, ¿pero no piensas decirnos cuál es el tema? Ah, por supuesto que sí, pero primero quiero que me ayudes a leer dos poemas que se relacionan con lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Te parece? De acuerdo. Así que vamos con el primero. Fuerzas irresistibles, José de Diego. Cantando va la musa de la tierra, cantando va la audaz locomotora, que difunde con voz atronadora todo el poder que el universo encierra. Si oscura masa el horizonte sierra, sus entrañas graníticas y perforan, y surge coronada y triunfadora del corazón de la temblante sierra. La idea es el vapor, vapor divino, que invisible y potente, como el viento, marcha seguro a su inmortal destino. Muchas gracias, Larisa. ¿Qué te pareció el poema? Bueno, pues muy bonito. Me hace pensar en viajes, en tren a través de las montañas. ¿Y qué te parece si ahora leemos el otro? Muy bien. Y tú, Alfonsina Storni. Sí, yo me muevo, vivo, me equivoco, agua que corre y se entremezcla. Siento el vértigo feroz del movimiento, huelo las selvas, tierra nueva toco. Sí, yo me muevo, voy buscando acaso soles, auroras, tempestad y olvido. Bueno, ¿qué haces allí, misérrimo y pulido? ¿Eres la piedra a cuyo lado paso? Gracias, Larisa. ¿Y este qué tal te pareció? Bueno, habla de un río que se mueve recorriendo diferentes lugares, mientras que las piedras están en un solo lugar. Muy bien, eres muy observadora. Y dime, ¿cómo crees que se relacionan estos dos poemas con el tema que vamos a ver el día de hoy? Pues, ambos hablan de algunos objetos o cuerpos en movimiento, como el tren y el río. Y de otros que no se mueven como las montañas y las rocas. Ah, pero creo que el primero tiene una palabra clave en su título, ¿no? Y es fuerzas. ¡Excelente! Muy bien, Larisa. Pues, ese es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Y se refiere a las fuerzas y el movimiento de los objetos. ¡Qué bien! La aplicación de fuerzas y el movimiento son algo tan común que no siempre le ponemos atención. Y a veces son algo complejo de explicarse, ¿o no? Exactamente, tienes mucha razón. Pero, no te preocupes, porque hoy vamos a revisar algunas ideas importantes y vamos a tratar de relacionarlas con algunos ejemplos de la vida cotidiana para que así les quede a todos mucho más claro. Bueno, pues ya estamos listos y más listos que acolisto. ¡Empecemos! Muy bien, hay que tener en cuenta que el tema no es completamente nuevo en esta clase de ciencias naturales porque ya lo han estudiado un poquito desde tercer grado. Pero no se preocupen, vamos a ver algunos aspectos que seguramente van a recordar. Pues yo creo que, aunque ya tengamos alguna idea de lo que significan, no estaría de más que precisáramos los dos términos que vamos a manejar el día de hoy, que es fuerza y movimiento. Así es, totalmente de acuerdo. Y vamos a empezar entonces, primero, con la fuerza. Por hoy, olvídense de lo que se dice en algunas películas y en algunas series de televisión porque yo les voy a leer la información de la siguiente diapositiva. Pongan mucha atención. ¿Qué es la fuerza? Empujar, arrastrar, sujetar, tirar, atraer. Todas estas palabras describen la acción de un objeto sobre otro y en física nos referimos a ellas con un solo término. ¡Fuerza! Nosotros observamos fuerzas por las deformaciones o los cambios de velocidad que producen estas fuerzas en los objetos. Deformaciones. ¿Cuál es la definición de deformaciones? Cuando aplicamos una fuerza sobre un objeto elástico, se produce una deformación en el objeto. Así ocurre, por ejemplo, si intentamos aplastar un objeto de esponja. También si estiramos un resorte o al doblar una varilla metálica delgada. También existen las aceleraciones. Estas son las fuerzas que también pueden producir en los objetos. Por ejemplo, cuando aplicamos una fuerza sobre un balón para lanzarlo a una canasta, el balón cambia su velocidad, es decir, adquiere cierta aceleración. Entonces, las fuerzas tienen que ver con la interacción de los objetos, incluyendo a las personas y algunos de sus efectos son el movimiento, la deformación y la aceleración o cambio en la velocidad de un movimiento. Exactamente. Y mira, aquí tenemos unos objetos muy pequeños que nos sirven de ejemplo. Y, por ejemplo, aquí tengo esta esponja. Sí. Todos conocen una esponja porque seguramente todos la deben de tener en sus casas. Sí. Si yo aplico una fuerza a esta esponja, la voy a apachurrar. Fíjense muy bien. Y de esa manera se deforma. Si yo aplasto, esta se va a deformar. Pero vuelve a su estado original. Sí. En cambio, si yo hago lo mismo con esta barra de plastilina, también la puedo deformar. Y la esponja... Miren, voy a deformar esta barra de plastilina para que vean cómo la voy a deformar. Le estoy aplicando fuerza. Y... Ahí está. Esta cambia su forma. Sí. A diferencia de la esponja, que si yo aplico la fuerza en la esponja, va a regresar a su estado original y puede recuperar su forma. Sí. Esto es una propiedad que la plastilina no tiene. La plastilina no. Pero ambas fueron deformadas por la aplicación de fuerzas. Pero a ver, yo aquí también tengo... Tenemos dos ligas. Tres. Así es. Las estiro también con fuerza y pues se deforma, ¿no? Ajá. Pero si a una le pongo tres tuercas, aquí tenemos y rondana, voy a ponérsela. ¿Y qué es lo que sucede? A una le vamos a poner tres. Y a otra, las que nos quedan, que son seis. Perfecto. Muy bien. Y vamos a ver qué pasa con esta liga cuando aplicamos estas rondanas. ¿Me ayudas? Claro que sí. Muy bien. Muy bien. Ya casi está. Bueno, aquí tenemos que estirarla un poquito más porque ahora sí. Exactamente. ¿Qué pasa si la estiramos? Vamos a estirarla. Fíjense con lo que pasa con esta liga. Como tiene las rondanas... Que sería más peso, más fuerza. Exactamente. Se estira, pues, bastante, ¿no? Se estira más, ¿no? Que, en cambio, si estiramos esta liga... Se estira menos. Exactamente. ¿Y esto por qué? ¿Por qué sucede? Por la fuerza y el peso. Exactamente. Tenemos menos peso aquí o menos fuerza. Hay fuerzas que hacen... Que la liga se estiren más. Exactamente. O menos. Y, por último, tenemos este ejemplo con este carrito que está aquí. Si yo lo empujo suavemente, fíjate muy bien lo que va a pasar. Voy a aplicar poca fuerza. Y el carrito... Se mueve un poco, ¿no? Y recorre una distancia pequeña. Muy pequeña. Pero, ¿qué pasa si yo lo empujo con más fuerza? Vamos a ver qué pasa. Eso. Muy bien. Casi llega hasta allá. El carrito, entonces, se mueve más rápido y va a llegar más lejos. Porque esto, ¿qué pasa? Tiene una aceleración. Bueno, creo que me queda un poco más clara la idea de fuerza. Pero ahora, pues, ¿qué es el movimiento? Ah, pues, vamos a ver. No te preocupes. Entonces, ¿qué te parece si leemos lo que nos dice la siguiente diapositiva? Muy bien. Bueno, dice lo siguiente. ¿Qué es el movimiento? El movimiento implica el cambio de posición o desplazamiento de un objeto. Es decir, sus posiciones relativas en el espacio al transcurrir el tiempo. Cambio de posición o desplazamiento en el tiempo. Eso quiere decir que si algo estaba en un lugar y después está en otro, entonces se movió. ¿Estás de acuerdo? Y si algo estaba en una postura en un momento y luego en otra, entonces se movió. Así es. Eso es cierto. Pero, en ocasiones, percibir el movimiento también depende de nuestra perspectiva. Y es decir, desde donde nos ubicamos y de nuestros sentidos. Y vamos a ver lo que dice el siguiente texto al respecto. Dice... ¿Cómo sabemos que algo se mueve? Si viajamos en un automóvil y nos asomamos por la ventana, se ve que el paisaje va cambiando. Después de un buen rato, el paisaje va a ser diferente. Alguien parado junto al camino podrá decir que es el automóvil lo que se mueve. Sin embargo, un pasajero que está cómodamente sentado, que está oyendo su música, con sus audífonos o tal vez leyendo, podría decir que lo que se mueve es el paisaje, es lo que él está viendo. Así es. ¿Cuáles sentidos son los que están más implicados, más directamente en la percepción del movimiento? Bueno, el movimiento se ve, se escucha, se siente y hasta se huele. Se sabe del movimiento por medio de los sentidos, de nuestros sentidos. Y cuando estos son insuficientes para proporcionar información satisfactoria, se hace uso de aparatos que además cada vez son más complejos, que hay de mayor alcance, rapidez y precisión. Bueno, es cierto. Dependiendo de dónde estemos, parece que se mueven los objetos o que nos movemos nosotros. Y me queda claro que el movimiento lo podemos ver como cuando vemos que se aleja un camión, lo podemos escuchar cuando el sonido del motor va disminuyendo, alejarse y sentir por la vibración que produce y que a veces se transmite por el suelo, pero ¿también podemos oler el movimiento? Por supuesto, cuando dejas de percibir el olor del humo del motor, por ejemplo, de este camión, te das cuenta en ese momento de que ya se alejó el automóvil porque ese olor ya se fue. O el camión, ¿no? Al igual que, por ejemplo, cuando alguien usa perfume y pasa junto a ti. Es cierto. Nuestros sentidos nos dan mucha información acerca de los movimientos que ocurren a nuestro alrededor. Así es. Esa combinación de fuerzas, movimientos y de nuestros sentidos favorece que podamos disfrutar acciones como, por ejemplo, los deportes o los juegos. Todos aplicamos fuerzas y hacemos movimientos cuando jugamos. Y hay que estar muy alerta con nuestros sentidos para poner en práctica nuestras habilidades. Pues, como un ejemplo de eso que mencionas, vamos a ver una cápsula con niños de sexto grado que nos van a explicar cómo aplican las fuerzas para producir movimientos al jugar a las canicas, al yo-yo y al trompo. Muy bien, vamos a verlo. Dentro del juego de canicas, durante el juego de canicas, las canicas dentro del círculo rombo están en el estado de reposo. Cuando yo realizo un tiro a las canicas, el tiro es rectilíneo uniforme, ya que es la velocidad constante. Cuando dos canicas chocan entre sí, ejercen una fuerza contra otra, haciendo que su movimiento se vea afectado. Cuando se lanza el yo-yo hacia el suelo, se desenrolla por la fuerza de gravedad o por la fuerza que le hemos dado. Cuando se termina la cuerda, el yo-yo sigue girando. Se transforma la energía de potencia a energía de rotación. La cuerda también entra en juego porque utiliza fuerza elástica para que vuelva a nuestras manos. Cuando se lanza un trompo, tiene un efecto giroscópico en donde el trompo gira sobre su propio eje. Por la fuerza que fue al lanzar la cuerda, por la gravedad, permite que el trompo conserve el eje por su velocidad y su masa. Como podemos ver, alguien que es bueno en los juegos y los deportes, tiene mucho conocimiento de las fuerzas, del movimiento y también del uso de los sentidos. Pero además hay que tener práctica, porque aunque parece sencillo, no es algo que todos podamos hacer. Eso es cierto, pero también es muy útil tener idea de cómo debo lanzar una canica para que al pegarle a otra salga en la dirección que yo quiero. O también con qué tanta fuerza hay que lanzar el trompo para que caiga bailando y no salga rodando por todas partes. Ya que lo mencionas, es importante decir que en los juegos y deportes siempre debemos tener cuidado, pues la aplicación de fuerza y el movimiento, bueno, también puede implicar riesgos de accidentes. Sí, estoy de acuerdo. Y siempre es mejor prevenir que lamentar. Bueno, ahora Larisa, quiero que hablemos de alguien que hizo muchas aportaciones a la ciencia y sobre todo a estos temas de la fuerza y del movimiento. Bien, me parece bien, porque todo lo que conocemos hoy se lo debemos a hombres y mujeres que han dedicado su vida a la ciencia. Y actualmente muchos otros siguen estudiando e investigando. Pero, ¿de quién vamos a hablar? Pues nada más y nada menos que de Isaac Newton. Seguramente has escuchado hablar de él y yo tengo ahorita algunos datos muy interesantes. En el siguiente, ¿sabías que...? ¿Sabías que los años más productivos de Newton fueron de 1665 a 1666? La peste bubónica o muerte negra se había extendido por toda Inglaterra e hizo que la Universidad de Cambridge cerrara por un periodo de 18 meses. Isaac Newton, un estudiante de la universidad, regresó a la granja de su familia y durante todo ese periodo no tuvo a nadie con quien hablar de ciencia. Con solo sus propios pensamientos para guiarle, inventó el cálculo, descubrió la ley de la gravitación universal e hizo un cierto número de otros descubrimientos menores. Resulta muy difícil pensar en un periodo más productivo en la ciencia y el hecho de que fuera el resultado del trabajo de un solo hombre lo hace más sorprendente aún. ¡Vaya! Pues sí que Newton aprovechó su confinamiento durante esa pandemia del siglo XVII. Al menos parece que no se aburrió e hizo grandes aportaciones a la humanidad. Es verdad y es algo que deberíamos de tener en cuenta en la actualidad. Y no solamente en situaciones de pandemia. Y bueno, como ya les mencioné, sus contribuciones se relacionan directamente con el tema de hoy. Entre ellas están las tres leyes de Newton, que se relacionan con las fuerzas y con el movimiento. Las tres leyes de Newton. Creo que al menos una de ellas, la tercera, me es conocida. Pero supongo que veremos una por una, ¿no? Así es. Vamos a leer de una en una. ¿Quieres empezar, Larisa? Por supuesto, con mucho gusto. Primera ley de Newton. Inercia. Todo cuerpo permanecerá en reposo o moviéndose a velocidad constante en línea recta. A menos que una fuerza externa le haga cambiar. Haz la prueba. En un espacio abierto, amarra a un objeto, a una cuerda y hazla girar. Luego suelta la cuerda. Verás que el objeto es lanzado en línea recta, aunque estuvo girando anteriormente. Bueno, yo creo que muchos hemos experimentado eso de girar, hacer girar un objeto atado a una cuerda y soltarlo, ¿no? Pero no como para comprobar la primera ley de Newton, sino para jugar. Se puede decir que la primera ley nos describe el principio de la causalidad. Es decir, que un objeto seguirá moviéndose como lo ha estado haciendo, a menos que una fuerza actúe sobre él. En otras palabras, que nada ocurre sin una causa. Eso es lo que queríamos decir. Si vemos un cambio en un movimiento, sabemos que tiene que haber actuado una fuerza. Y esto lo podemos percibir cuando una canica se mueve en línea recta. Después choca con otra y se desvía. Cuando la fuerza de rotación de un trompo, por ejemplo, lo mantiene girando y girando sin caer. A pesar de que otra fuerza, como la gravedad, actúe sobre él. Y también cuando un yoyo recibe un impulso que lo mantiene girando en un extremo de la cuerda y luego lo hace regresar a nuestra mano. Pero mucho ojo, el hecho de que una fuerza actúe no quiere decir que tenga que haber movimiento. Por ejemplo, podemos unir nuestras manos delante de nosotros y empujar. Estamos ejerciendo fuerza. Podemos sentirlas, pero no se mueve. Esto se debe a que la fuerza ejercida por una mano es cancelada por la otra. Así es, exactamente. La falta de movimiento no siempre significa la total ausencia de fuerzas, porque también puede ser el resultado de la presencia de fuerzas que se anulan mutuamente, como esta. Y bueno, es mi turno de leer la segunda ley. Segunda ley de Newton. Para cambiar el estado de movimiento de un objeto, se debe aplicar una fuerza externa. La cantidad de fuerza necesaria es proporcional a la aceleración que adquiere. Haz la prueba. Con cuidado, trata de empujar un mueble grande y pesado. Sentirás que es mucho esfuerzo el que debes hacer para moverlo y no se moverá muy rápido. La segunda ley de Newton relaciona la aceleración con la fuerza. Eso quiere decir que cuanto más fuertemente empujamos algo, más a prisa irá, como el carrito que vimos hace ratito. Por otra parte, cuanto mayor sea la masa del objeto, más fuerte tendremos que empujar. Así es, empujar un carrito de juguete es muy fácil, pero si yo quisiera empujar un carrito, pero de verdad, ¿cuánto sería el apoyo que necesitaría de otras personas para poder sumar todas las fuerzas de todos y poder empujar el auto? Claro, pero veamos ahora qué dice la tercera ley. Tercera ley de Newton. Acción y reacción. Si se aplica una fuerza sobre un objeto, este aplica una fuerza igual en sentido contrario. Haz la prueba. Mientras estás sentado en una silla con ruedas, empuja un mueble pesado. Observa cómo tú te mueves en sentido contrario a la fuerza que aplicas. Pues recuerden, cuando se han subido a un columpio, por ejemplo, se pueden mecer o columpiar porque empujan el suelo con los pies y el suelo, a su vez, ejerce una fuerza que los impulsa en dirección contraria. La tercera ley de Newton explica cómo un cohete puede moverse por el espacio. Aunque no haya aire contra el que empujar, el motor a reacción del cohete ejerce una fuerza sobre los gases calientes y lo empuja hacia atrás. Entonces, una fuerza igual y opuesta empuja el cohete hacia adelante. Así es. Las leyes de Newton se cumplen en todo momento. Cuando jugamos fútbol, cuando viajamos en algún medio de transporte, cuando se mueve nuestro cuerpo. En fin, en todas nuestras actividades están presentes. Allá en casa, espero que hayan tomado nota. Hoy revisamos qué es la fuerza y el movimiento. Vimos sus efectos en los objetos y cómo los percibimos con nuestros sentidos. Así es. Y también hablamos de Isaac Newton, de sus aportaciones y sus tres leyes que relacionan la fuerza y el movimiento. Solo queda ver si podemos recomendar a los niños alguna actividad con la que puedan repasar este tema. Pues yo les sugiero lo siguiente. Así como vimos algunos niños que nos explicaban cómo actúan las fuerzas en el movimiento de las canicas, el yo-yo y el trompo, pueden elegir un juego o un juguete y hagan algo similar, pero escribiéndolo en su cuaderno y acompañado de su explicación, puede ser con un dibujo. Bueno, me parece una muy buena idea. Eso lo pueden compartir con su familia, sus compañeros y su maestra o maestro. Pues sí, por hoy hemos terminado. Muchas gracias y hasta la próxima. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Fuerzas y movimientos de los objetos, de Ciencias Naturales de sexto grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, lengua materna español. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto, o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gob.mx. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Ahí te va la risa! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal